¡Ven! Y como te decía que a este país lo hicieron grande los viejos meados, por ejemplo mis abuelos, que eran viejos meados que vinieron de España y se bajaron del barco, o tus abuelos inmigrantes, otros viejos meados, tus abuelos que trabajaron la tierra, tu abuelo albañil que fue construyendo su casa de a poco, los viejos meados que no cenaban para que coman los pibes de la familia, esos viejos meados que estaban orgullosos de mi hijo el doctor. Los viejos meados que cobran 2,50 de jubilación y que el domingo van a ir a votar porque quieren un país mejor, no para ellos, porque ya no lo van a ver, sino para sus hijos y sobre todo para sus nietos. Ustedes que desprecian a la vejez, que desprecian a la niñez, a los discapacitados, que no les importa que los bebés se mueran, que dicen mogólico como insulto, que no les desean feliz día de las madres, el día de la madre, ni el candidato ni ninguno de ustedes. Ustedes que se cagan en la familia, que dicen que los padres no tienen que reconocer a los pibes porque las minas pinchan los forros. Por todo esto, brindo, celebro y digo, aguante el país de los viejos meados.